Bienvenidos a un nuevo programa de Loquitos por el Fútbol. Nos vinimos hasta las canchas de UPCN, pero en este caso vinimos a cubrir el torneo de Los Galguitos 2016, su décimo campeonato. Como siempre, muy bien organizados, así que no perdamos más tiempo y vamos a hablar con la familia Lugones. Vamos a ver lo que nos cuenta. Veo que siempre he acompañado con la familia, creo que este torneo ya, si no me equivoco, es el décimo torneo. Décimo torneo de que está Loquitos por el Fútbol, estuvimos en todos. En todos, en todos. Y cada vez mejor organizado, cada vez sale mejor, cada vez, aparte el tiempo acompaña. Sí, eso es lo lindo, ¿no? Eso es lo lindo de que el tiempo te acompaña, la gente que viene siempre, eso es muy importante para los chicos, ¿sí? Que el acompañamiento del papá, de la mamá, que siempre están presentes. La familia que viene siempre a trabajar, a darte una mano. Los amigos, los mismos padres de la escuela de fútbol que colaboran en todo, ¿sí? Porque a veces que uno por ahí no lo puede dirigir porque anda en esto preparando los horarios, avisándole a los delegados de distintas cosas. Y los padres son los que me dan la colaboración en dirigir a los chicos, hacerlos cambiar, todas esas cosas. Entonces eso te da fuerza a seguir trabajando porque sabes que hay un grupo de padres y mi familia principalmente que está siempre en esto, ¿no? Siempre he tenido a mis padres, mi madre, mis hermanas que siempre he estado. Me casé y sigo a la par de una futbolera que toda la vida, cuando he sido jugador, me ha acompañado. Dejé de jugar, empezaron los hijos y sigue con los hijos y hoy tenemos una escuela de fútbol y sigue con los dos de los hijos jugando ahora en termas y el acompañamiento, eso es incondicional y creo que la mejor forma de sentir ese apoyo, porque vos sabes que vos sos jugador de fútbol y sabes esto que hay cosas buenas y malas y en las malas siempre la familia, la patrona tuya, tu hija, lo mismo la patrona mía, mis hijos, mi madre que la tengo viva, solo que te apuntalan a eso cuando por ahí querés aflojar en algo, te dan la posibilidad de que puedas seguir trabajando y pasar ese mal momento que en el fútbol tenemos a veces mal momento más que buenos momentos, ¿no? La verdad que yo, así como dice él, soy muy futbolera, porque yo creo que mi mami a mí en la panza ya cuando mi papi jugaba ya me sabía llevar a la cancha. Ya mamaba el fútbol. Exactamente, y te imaginas, encima Dios me regaló tres hijos, los tres futboleros, un novio y marido hoy actualmente, futbolero, director técnico y bueno, y uno está a donde él nos necesite, ahí estamos. Los chicos han crecido, siguen jugando dos, los siguen a donde van y por supuesto que yo también. A donde vayan y a donde esté, él, mis hijos, voy a estar siempre. Yo creo que no tienen tres hijos, tienen, aparte de sus tres hijos, tienen un montón de chicos en la escuelita, porque para mí ustedes lo tratan como hijos, un hijo más es un chico que va a la escuelita del Galgo Lugones. Así es, así es, pa, porque hace rato hablábamos casualmente con un colega, amigo, hermano, como en el caso del gringo, y ver chiquitos que se han pasado de una escuela de fútbol a otra por razones de distancia o por distintas cosas y que te vengan a saludar, te den un beso y te digan profe, verlos jugar, a eso uno lo pone muy contento, ¿no? Y el otro día haciendo un control en casa y buscar, que tenemos todo guardado, carnet desde que se ha iniciado la escuela de fútbol hasta el día de hoy, y ver tantos chicos que han pasado por las escuelas, y creo que todas las escuelas de fútbol han pasado lo mismo, y a uno lo pone muy contento porque decir que creo que uno, en lo poco, lo mucho que ha aportado para ese niño en el crecimiento, te deja algo lindo verte en el centro, gente que ya tiene su familia, que tiene otro tipo de trabajo, que ha llegado en el fútbol, otro que no, pero de verte en la calle, que se acuerden, que te digan profe, se acuerda cuando jugamos en centros oficiales, se acuerda en la canchita de tierra, cuando poníamos unos palos para hacer de arco. Y mirá lo que te digo, y yo sé que te acordás de todo, cada chico que ha pasado, te acordás de todo. De todo, de todo, de todo, es algo increíble eso, de verlo y saber en qué iban, quién los llevaba, cómo jugaba, qué es lo que pedía, qué es lo que le gustaba, qué es lo que no le gustaba. Entonces, eso a uno lo pone muy contento de que tengan buenos recuerdos, eso es lo lindo, de que hayan pasado una infancia en lo que es en el fútbol y que le quede a ello algo lindo. Es decir, ¿se acuerda, profe, cuando se enojaba porque nos estudiábamos o porque nos portábamos mal o porque nos hacíamos caso en la casa o que andábamos en la calle y usted nos reclamaba, andaba en una bicicleta o en una moto dando una vuelta en el barrio para saber a las 10 de la noche que no estemos en la calle? ¿Se acuerdan de todo eso? Y chicos, te estoy hablando que hoy tienen 30 años, 35 años y decir... Pero digamos tu edad. No, 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 la edad no, la mía no, sino de los chicos, de la familia que han pasado por acá, por el club, así que a uno lo pone contento y por eso sigue trabajando, ¿no? ¿Qué es la comida que más le gusta al galgo? A él le gusta, que yo directamente le pueda hacer, es el lechón. ¿Qué tal un lechoncito, Marce? ¿Cómo está el día ahora? Con unos pastelitos de entrada. El lechón, después otra cosa que también le gusta, don Bife a la criolla y los ñoquis, siempre hechos por mí. Noto que esta escuelita, como muchas otras, ojo, no quiero decir que una escuelita es mejor que otra, pero este es familiar. Yo veo que está siempre la patrona, están los chicos colaborando, hasta los mismos chicos que estaban en terma, lo he visto ayudar también acá en el torneo anterior, así que si estarían acá, estarían colaborando. Sí, sí, Marcial, por ejemplo, ayer, y bueno, Albano hoy también, el menor que está jugando junto con Albano, bueno, Albano hoy agarró la cantina y su hermano le ha estado ayudando, y bueno, nada más que tuvo que dejar ayer porque ya empieza el entrenamiento. Él tiene un permiso especial por el tema de que viene a trabajar aquí y Marcial ya está entrenando allá, así que muy contento, muy contento con esto y la verdad que a veces que por ahí te hace bajar a uno, no, la moral es decir, hasta basta, se siente cansado, pero cuando ves la cantidad de chicos, de padres, de la familia, todas esas cosas, te da mucha más fuerza para seguir, para seguir. ¿Cuánto va a seguir la escuelita? Ya va a ser 10 años que tenemos, 16 años que tengo en la escuela de fútbol. 16 años. 16. ¿10 años del campeonato? 10 años del campeonato. Hemos cumplido el 16 de febrero 16 años de la escuela de fútbol. Muy bien, todo, te digo la verdad, la vida de un chico adolescente. Sí, 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 te digo, hemos empezado. Tenemos chicos que son muy grandes ya, tenemos profesionales, inclusive chicos que siguen jugando al fútbol y profesionales en sus carreras que han sido alumnos de nuestra escuela de fútbol. ¿Nunca se olvidan? No, no, hoy casualmente nunca. El chiquito que tengo jugando afuera o un jugador, en sí, Cristian Vega, Gaby Fernández, hay muchos, para nombrar un montón, no quiero olvidarme de ninguno, pero actualmente están jugando chicos. Están en primera y tengo un profe como Seba Medina, que viene a mi escuela de fútbol y que lo está dirigiendo a los chicos y ha sido alumno mío desde muy chiquitito, sigue el hermano jugando en la categoría 2005, entonces quiere decir que algo uno deja como para que esos chicos sigan en nuestra escuela de fútbol y sigan estando.